hola mis cracks yo soy jose gamer y sean bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay y para mi canal cracks en esta ocasión te voy a mostrar un vídeo que está súper genial e interesante el día de ayer estaba jugando unas partidistas en clasificatoria con mis amigos y me mató un gran jugador el gran donato si tú te preguntarás jose gámez era el verdadero pues la verdad no chicos era un tremendo tramposo era un tremendo hacker que se estaba haciendo pasar por el donato estaba en el clan llamado donatos y tenía el nombre de donato y era un tremendo tramposo y la verdad me sentí tan mal porque jamás pensé de que las personas usarían el nombre de ese crack para hacer eso que está súper mal chicos pero antes de empezar con el vídeo quiero que dejes un grandioso like y si eres nuevo quiero que te suscribas y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba vídeo crack así que tienes que ver lo que pasó con este jugador con ese tramposo llamado donato que la verdad es un asco de jugador y pero más que todo el hacker no donato así de que lo voy a dejar con el vídeo quiero que deje un grandioso like y si gustas apoyar a mi hermanito pues abajito estará fijado un comentario con el canal de él y también con el canal de mi primo así que sin más que decir vamos a pasar a ver el donato hacker chicos así que deje un grandioso like cracks cracks se dieron cuenta de la manera que morí una manera muy triste ese hacker llamado donato me arruinó esta partida le dije a mi compañero vete quiero subir a heroico ya que me faltaban dos puntos pero no lo subí perdí 45 puntos por la culpa de ese hacker llamado donato y la verdad te voy a mostrar dos vídeos cuando se termine este vídeo te voy a mostrar otro hacker el cual mató a mi hermanito y me enojó demasiado así de que le dije a mi compañero oye corre corre es hora de que me salve los puntos él decidió correr para el área de pimas act y no le quise hacer ningún recorte por acá ya que quería quería que ustedes vieran como mató a este mi compañero a este mi amigo de una manera muy triste y nos hizo perder demasiados puntos yo no estaba seguro de que era un hacker por acá porque mi compañero decía hoy es un hacker si o no no lo sé pero yo estoy grabando porque no puede ser de que me haya matado de esta manera al igual mató a mi otro compañero de una manera muy rara él me dijo jose él me mató de la nada y una plataforma y me dio en la cabeza decidí ir a buscarlo yo y cuando estaba adentro de la casa estaba cubierto me mató dije yo what the fuck es esto cracks y decidí grabarlo pero mi compañero me dijo yo me voy a salvarte los puntos no quiero que te bajen demasiado así que se fue directamente para el área de pimas act y pero se quedó se quedó demasiado tiempo allí ya que ese hacker lo logró alcanzar y le dio disparos en la cabeza ustedes verán a continuación él estaba acá por este punto y de aquí de la nada disparó estaba nervioso ahí dio su ubicación chicos hizo eso tan mal que lo encontraron o cargaba la antena seca que observa por acá directamente muerto cayó como un costal de papas y como puedes ver este es el gran hacker donato está en el clan donato está en el rango heroico y anda con sus a con sus acompañantes que también están subiendo heroico a continuación se darán cuenta cómo traspasa todo tipo de cosas al igual les voy a mostrar a sus compañeros de este crack de este donato acá se estaba curando no sé qué pasó por ahí chicos pero este crack ni siquiera entra por las puertas traspasa paredes sin ningún temor a que lo baneen la verdad yo este vídeo se lo voy a mandar a garena y si tú quieres apoyarme pues mándaselo ya que está utilizando el nombre de donato y eso está súper mal porque hay algunos chicos que se creen de que es donato así de que aquí le envió una solicitud por error pero la reporte y la verdad quiero que la van en acá este crack sigue corriendo y eso es un compañero rango 71 más que todo nivel 71 rango de amante 4 de amante 3 y este cara que es el que lidera la escuadra el donato que está en el clan de donatos será que nos han dado cuenta de que tienen un hacker en su clan o qué pasa chicos no estoy nada seguro o será que este clan este clan llamado donato es un clan de hacker no sé chicos hay muchas preguntas por hacer ustedes tienen que participar acá comentándome diciéndome qué les parece que este cara que utilice el nombre del gran jugador de donato ya que como vuelvo a repetir hay algunos cracks algunos chicos que se creen esto aún y cuando les va cuando les emparejan van a pensar de que es el verdadero y que está utilizando algún hack eso está súper mal dejan quedar mal a ese gran jugador el donato chicos como pueden ver anda corriendo una velocidad demasiado larga más rápida más que todo tiene la habilidad de correr demasiado rápida tiene la habilidad de dar disparo en la cabeza tiene la habilidad de traspasar cosas ese es el hack que está chetado es el hack más caro que creo que cuesta aproximadamente 130 150 dólares que lo vende cuban games cuban case es un youtube el cual patrocina extra hacker más que todos vende a los jugadores y los jugadores lo compran por esa cantidad y esa cantidad es demasiado alta porque 100 dólares no crean que es fácil de conseguirlo tiene que trabajar muy duro para tener eso y los crack que lo compran no sé qué piensan ya que al final de cuenta va a haber un día de que garena venga y van en a todos estos tramposos chicos ustedes no se desesperen como pueden ver ahí él apuntó a otro lugar y directamente el auto apuntado lo mandó a las casas de abajo que es estos chicos mira mira de la nada el auto apuntado los manda para donde están ellos es como que este hack ya sabe dónde están los jugadores chicos es algo increíble observa ahí está disparándole pero no le pega ni un disparo ahí está chicos mira viste todo disparó y se tiró a ese crack acá está otro crack y todo disparó y muerto que es esto hacker tramposo donato tramposo te detesto te odio jugador rata así de que directamente vamos a ver qué más sucede por acá arriba como pueden ver en el área izquierda ya mataron a un subcompañero son sus compañeros demasiado manco ya que ni siquiera con una escuadra pueden a mí me arruinaron la partida pero espero que a estos cracks no se la arruinen ahí estaba sólo un compañero vivo estaba metida en la casa de la biblioteca y este crack no no sabía qué hacer por acá se metió aquí abajito como la dejaron tocados vea vea esto crack que sea esto chicos está bajo de la casa curándose no no qué asco de jugador chicos qué asco y todavía de ser manco y se propone a matar a estos chicos pero ni siquiera los puedo puede hacer ya que ni siquiera puede seleccionar el hack compró este hack en 100 dólares y no le está dando un buen uso crack pero si tú utilizas hack y eres un suscriptor mío pues hazlo en clásico porque no quiero de que vengas a arruinar las partidas de ningún jugador como pueden ver él estaba disparando para este punto observa esto observa esto estaba disparando por acá y de la nada la mira lo va a jalar para otro lado si observaste lo jaló para el lado de esta casa que está aquí y tiraron a su compañero manco por acá lo voy a intentar revivir pero puso otra pared allí y sabes que lo peor que ahí venía a esa zona la zona asesina esa zona es una de las que baja más aquí decidió regresar para curarse es una gran tonta aquí se fue otra vez para la casa y dejó su compañero se empezó a curar y estéreo me dio tanta risa ver esto porque no sabía qué hacer todavía con hack y no sabía qué hacer esta crack salió corriendo rápidamente y la zona la grandiosa zona hizo su trabajo y vengo mi muerte estoy súper feliz por eso así que directamente le voy a mostrar el otro hacker el cual mató a mi hermanito en su corto vídeo tienen que verlo es más descarado a un chicos 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 perdonen la calidad del vídeo pero mi hermanito grabó este vídeo este hacker lo mató a él él estaba en plena clasificatoria y me dijo mira jose me mató este hacker yo le dije nada no te creo y empecé a ver el vídeo y traspasaba rocas traspasaba piezas y yo dije wow increíble te mató un hacker en el rango platino 4 y me quedé así como what the fuck es esto increíble él se fue corriendo por acá buscando gente si la verdad mató a todos los crack con disparo a la cabeza este chico creo que tenía más más tiempo utilizando estos programas ilegales tienes que verlo ya verás por aquí ya sabía dónde estaba el crack aquí empezó a disparar y puff con disparo a la cabeza disparó la cabeza certero a los últimos dos crack se los mata así como legalmente ya que quizá lo estaban viendo muchas personas pero al igual quien nos iba a imaginar que era un tremendo tramposo por ahí viene con un crack y de la nada adiós se lo tiró con disparo a la cabeza estos últimos dos crack creo que se los mata legalmente pero al igual ya sabemos que era un tremendo tramposo chicos estos hackers andan en abundancia en esta temporada andan más que antes chicos hoy si se pelo esto se salió de su lugar observa ahí está jugando supuestamente legal pero sabemos de que utilizó hack porque estaba escondido en roca y mató a dos caras con disparo a la cabeza y así como wow increíble aquí lo estaban viendo como 21 personas ahí está matando legalmente y se llevó la bulla bueno más que todo creo que falta uno si falta uno y lo está matando legalmente supuestamente chicos pero ya sabemos que fue un tramposo que se pasó de lanza como pudieron ver este ha sido el vídeo el día de hoy espero les haya gustado espero que dejen un grandioso like y gracias por apoyar son los mejores cracks